Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Les habla Luis Victoria, su abogado de inmigración aquí de Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Hoy les hablaré de algo muy esencial para nosotros quienes somos ciudadanos americanos o también para aquellos que son residentes permanentes aquí en los Estados Unidos y que tienen también un Social Security Number. ¿Por qué? Porque vamos a recibir, gracias a Dios por este gobierno, 1.400 dólares en pocos días. Así que no se muevan de allí porque muchos de ustedes, quizás muchos de nuestros suscriptores estén interesados en esta noticia o también familiares de nuestros suscriptores que a pesar que no tienen la elegibilidad para ello, pues también pueden hacer uso de este video para que puedan darles dicha información a su familia. Gracias, no se muevan porque ya regresamos en unos pocos segundos. Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Aquí desde Miami, Florida, una vez más, con mucho empeño para brindarles a ustedes la información de último momento de las leyes de inmigración aquí desde los Estados Unidos, desde Miami, Florida, de la bella Miami, aquí desde el sur de la Florida. Está haciendo un poquitico de frío en estos últimos tres días, pero no está tan frío el Congreso. El Congreso está candente porque estamos viendo cambios radicales desde la última administración del expresidente Trump hasta ahora con el presidente Biden. Así que muchas gracias una vez más a nuestros suscriptores. También igualmente los invitamos a ustedes para que se suscriban y hagan uso positivo de toda esta información que nosotros les estamos brindando día a día para efectos de que ustedes tengan conocimiento de cómo lograr ese sueño americano. Les invitamos a ver cada uno de nuestros videos. Estamos en este momento trabajando duro, fuerte, porque vamos a tener un proyecto grandísimo sobre cómo poder usted lograr ese sueño americano, sobre cómo poder dar esos pasos para usted poder tener éxito aquí en los Estados Unidos. Así que hablando de éxito tenemos algo muy importante. La aprobación casi que prácticamente ya es un hecho de los 1,400 dólares de estímulo para todos nosotros los ciudadanos americanos y residentes permanentes de los Estados Unidos y pues que obviamente hayan cumplido ciertas características y estén incluidos en este paquete de estímulo del proyecto de ley que pues ha sido bien complejo para la aprobación en el Congreso puesto que hay mucha división en el mismo. Pese a que el Senado tiene la mitad de sus representantes o la mitad de sus congresistas allí en el Senado pues obviamente tenían el 50% básicamente en contra para poder aprobar este bill, este proyecto de ley. Recordemos que significa la palabra bill, B-I-L-L, significa proyecto de ley. Cuando hablamos de un bill hablamos de que todavía no existe una ley como tal. En este momento estamos hablando de una ley en particular. Es una ley que tiene 1.9 trillones de dólares con el propósito de aliviar todos los estragos que ha sufrido el gobierno americano debido a la pandemia, debido al COVID. Por eso se llama este proyecto de ley 1.9 Trillion COVID Relief Bill. Esto significa que una vez el presidente Biden introdujo el bill en el proceso de ser una ley posteriormente pues tuvo que haber pasado por la Cámara de Representantes y posteriormente al Senado. En el Senado pues obviamente se encontró con modificaciones porque obviamente los republicanos por su parte no iban a estar de acuerdo 100%. Normalmente en el Congreso siempre existen modificaciones en relación con ese proyecto de ley. No siempre se obtiene la aprobación total de ese proyecto de ley. Y por tanto pues obviamente se estipularon unas cifras exactamente para quienes van a recibir este plan de ayuda o para quienes de pronto vamos a recibir este plan de ayuda del gobierno. Así que se ha impuesto un tope finalmente de 75 mil dólares si estamos hablando de un individuo que pues obviamente tiene como income, como ingreso anual ese 75 mil dólares al año, es decir el gross income. Ahora si hablamos de una pareja tendríamos que hablar de 150 mil dólares máximo que esta pareja pueda ganar para efectos de que puedan recibir esta ayuda del gobierno bajo este estímulo nuevo de ser aprobado ya ley. Muy posiblemente el próximo domingo, este domingo vamos a ver ya la ley como tal. Es decir los demócratas están esperando porque ahora regresó una vez más el bill, el proyecto de ley con dichas modificaciones a la Cámara de Representantes y para que se cumpla ese proceso, ese timeline de ser una ley posteriormente ya va a pasar al presidente. Cuando pasa al presidente se denomina constitucionalmente sanción presidencial. Sanción presidencial significa la firma del presidente en relación con que ya es una ley como tal y posteriormente va a ser publicada. Cuando es publicada se pone una fecha como tal, se estipula una fecha de vigencia para que de allí en adelante sea válida. ¿Y cuándo va a ser válido? ¿Cuándo van a recibir, cuándo vamos a recibir las personas este beneficio? Pues muy posiblemente se está pensando en unas dos a tres semanas aproximadamente que estaríamos recibiendo este dinero y quienes tenemos, por ejemplo en mi caso yo tengo mi cuenta de mi banco directamente con el IRS que es básicamente la institución que tiene que ver directamente con los taxes aquí en los Estados Unidos, el IRS, entonces es el Internal Revenue. Entonces esta entidad del gobierno va a consignarle directamente a sus familiares. Pero volviendo al tema anterior, las personas que van a recibir este íncone, bueno, esta ayuda de este proyecto de ley que se va a convertir muy posible en ley este domingo, van a ser máximo quienes individualmente tengan unos taxes aproximadamente de 75 mil dólares cuando están llevándolos a cabo de manera individual. Pero cuando hay algo que se denomina aquí en Estados Unidos Joint Filing, Joint Filing significa que la pareja, es decir, casados, esposos, llevan a cabo la presentación de sus taxes, de sus impuestos de manera conjunta. Estas personas que si lo presentan conjuntamente, podrían máximo tener 150 mil dólares al año de ingreso para poder recibir este estímulo del gobierno económico. Por otro lado, se ganó algo muy importante por parte de los demócratas porque van a ser incluidos los dependientes, independientemente, valga la redundancia, de la edad de la persona. Es decir, inicialmente se tenían los estímulos anteriores del primer cheque que hubo, el segundo cheque máximo hasta los 17 años. Ahora ya no va a haber ese obstáculo de edad. Es decir, que se va a incluir todo tipo de dependientes sin necesidad de tener en cuenta la edad. Entonces, muy importante que ustedes sepan que esto va a generar también aspectos positivos en relación con la economía. Se trata de levantar otra vez esta economía que ha sido tan golpeada. Para quienes vivimos aquí en los Estados Unidos podemos ver palpablemente cómo se ha hecho, pues obviamente, un caos a partir de marzo del año pasado. Ya estamos cumpliendo un año desde que inició la pandemia. No solamente impacto sobre los inmigrantes, porque recordemos que nuestro canal de YouTube y pues todas las redes sociales que nosotros manejamos tiene que ver directamente con el inmigrante. El inmigrante se ha afectado mucho, ¿no? Porque hay muchísimos que básicamente han perdido sus trabajos, han perdido sus empresas. Conozco miles, miles de personas que han perdido sus empleos. También docenas de nuestros clientes se han vido afectados. Pero hemos trabajado conjuntamente con la comunidad. Así que esto es un estímulo bien importante para nuestra economía. 1,400 dólares es un muy buen estímulo para que salga adelante este país de nuevo. Este es un país de éxito. Así que les invitamos una vez más para que compartan este video, para que compartan esta información de contenido que estamos pendientes de analizarles a usted para que ustedes se beneficien. También no solamente usted como tal, sino también su familia, sus amigos y a quien pueda necesitar esta información. Por favor, compártanle, denle like a este video para que muchos se beneficien de esta valiosa información. También igualmente vamos a estar pendientes de las actualizaciones en relación con el TPS para mañana 9 de marzo. En las primeras horas de la mañana quizás vamos a tener noticias acerca de la elegibilidad que va a ser publicado en el Federal Register, es decir, en el registro federal aquí en los Estados Unidos donde se ponen allí las leyes o las regulaciones federales. Así que muchas gracias una vez más por estar pendiente de este nuestro canal. Denle like por favor a este video, compártalo. Lo invitamos a que se suscriba para que le dé clic en la campanita y finalmente pues ustedes obtengan la posibilidad de crecer educativamente en cuanto a la ley de inmigración de los Estados Unidos. También les invitamos a que, pues si ustedes tienen necesidad, pues obviamente agenden una consulta con el abogado aquí en los Estados Unidos, bien sea virtual o bien sea también físicamente aquí en nuestra oficina. Está mi oficina aquí en Miami, en Florida. Así que los invitamos para que ustedes se asesoren profesionalmente. Hay muchos inconvenientes cuando ustedes nos asesoran adecuadamente, así que les invitamos para que se asesore profesionalmente para que igualmente ese sea un elemento importante para que usted pueda lograr el sueño americano. Muchas gracias una vez más por estar aquí una vez más en nuestro canal. Les invitamos a una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.